No se me vayan, por favor, voy a ser cortito. Prasán no está listo todavía, no se preocupen. Prasán pronto va a estar listo, paciencia. Bueno, me gusta mucho el mantra que canta Shripat, y lo voy a repetir porque es mi favorito también. Este es Raghunath Das Goswami, muy bonito. Lean la traducción cuando puedan. Hablo en español, ¿verdad? Pero me gustaría que ellos escucharan algo porque quiero hablar algo, apreciando todo lo que dijeron y me gustaría que escuchen mi aprecio de ellos también. Si alguien puede ponerse atrás, como hicieron hace ratito, y les traduce un poquito, se lo agradezco bastante, ¿no? Este, porque quería confesarles algo, ¿no? Y quiero que yo lo escuche, lo sepan, ¿no? Más que nada, para que Maharaj también, bueno. Este, este, sí. No, pero usted va a explicar el inglés. Sí, gracias, gracias. Será bien. Hace pocas semanas, yo estaba pensando, oye, necesito asociación de Vaisnavas avanzados, necesito más inspiración en mi vida espiritual, y yo creo que Krishna en el corazón escuchó ese deseo mío y él hizo el arreglo para que yo pueda venir aquí. Los devotos me invitaron y la verdad es que me siento abrumado, muy feliz y muy agradecido con la asociación de tan venerables Vaisnavas que inspiran mi corazón a desarrollar más deseos, ¿no? De Radha Krishna Bhakti, ¿no? Entonces, mis humildes y respetuosa reverencia a todos los Gaudías Vaisnavas. Yo pienso que en Isco necesitamos apreciar más a todos los Vaisnavas de todas las Gaudías, de todas las Sampradayas, de la Gaudía Vaisnava Sampradaya, y tener más relaciones amorosas, fraternales, con todos ellos, y participar más con cooperación con ellos. Mi Guru Maharaj Bhakti Vedanta Swami Prabhupada dijo, ya la guerra terminó, ahora tenemos que cooperar más, ¿no? Mis hermanos espirituales son grandes almas, nunca lo critiquen. O sea, quería expresar un poquito de esto también, ¿no? Por favor, perdonen cualquier ofensa que algún devoto Isco me ha dicho ya, ¿no?, inapropiadamente, ¿no? Yo personalmente tengo un gran amor aprecio por todos. Disípulos de Shila Bhakti Siddhanta Sarasodita Kuru Prabhupada y sus seguidores, sus discípulos también, ¿no? He tenido la gran fortuna de escuchar de Shripad Bhakti Vaiva Puri Maharaj, de Shripad Bhakti Pramod Maharaj, de Shripad Shila Narayan Maharaj, ¿no? De Shripad Shridhar, de Goswai Maharaj también, y me ha inspirado mucho, muchísimo con escuchar Sukhata, ¿no? Y en mi corazón lo tengo siempre presente para avanzar en mi vida espiritual. Entonces, quiero expresar mi eterno agradecimiento a todos los Vashnavas y mi cariño por todos, ¿no? Entonces, ya, es muy importante el amor y aprecio entre los devotos, los Vashnavas, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho esto, mi Guru Maharaj, Bhakti Vyata Sarasodita Kuru Prabhupada, dijo una vez, mi Guru Maharaj es muy estricto, ¿no? Él dijo que cualquiera que no canta 64 rondas es un caído. Pero nuestra esperanza es que Sri Cheteya Mahaprabhu es Patit Bhavan, el salvador de los caídos. Yo los estoy dejando entrar a ustedes a la casa del Bhakti por la puerta trasera. Entonces, Shira May Guru Maharaj, él dice en su libro Néctar de la Evoción, que hay muchos, muchos movimientos, asociaciones de devotos puros, ¿no? Y cualquiera que se una a cualquiera de ellos tiene el éxito en su vida espiritual garantizado. Todos ustedes son muy afortunados, ¿no? De tener el refugio de su maestro espiritual y de la asociación de tan excelsos Vaisnavas, ¿no? Que están siguiendo la línea de Sri Cheteya Mahaprabhu y Rupa Goswami, ¿no? En esa línea de asociación discipular descendiendo hasta nosotros, ¿no? Obviamente nosotros no conocemos a Prabhupada Chila Bhakti Siddhanta, todo lo que hemos sabido de él es a través de nuestros gurús, ¿verdad? Nuestra asociación discipular y estamos sorprendidos y maravillados de su carácter, de su personalidad, de su devoción, de su amor, ¿no? Por Radha y Krishna, por Sri Cheteya Mahaprabhu y nos inspira cada día más. Yo tengo grupos de Vatsam, donde me comparto citas de los acharyas y de Shila Bhakti Siddhanta también a menudo comparto y del gurú Varga también y de mi propio gurú Maharaj. Y los devotos aprecian esas instrucciones de los acharyas, ¿no? Saben que, corríjame si digo algo equivocado, por favor, he escuchado que Shila Bhakti Siddhanta Prabhupada inició 60.000 discípulos y abrió 64 templos en la India, ¿no? ¿Es eso correcto? Lo leí en algún lado y no estoy... ¿Es eso correcto? Todo lo que viene después también están incluidos, ¿no? Los Diksha y los Shiksha, ¿no? Los Shiksha también. Bueno. Por lo menos 10.000 están registrados como discípulos iniciados, ¿no? Mi gurú Maharaj Tivanta Sommi Prabhupada inició 5.000 discípulos, ¿no? Entonces, pero él dijo, mi gurú Maharaj dijo, si yo no hubiera pedido a la gente que quería ser mi discípulo seguir cuatro principios, ¿no? No vida sexual ilícita, no comer carne, no juego de azar, no tomar estimulante, embregante, no hubiera tenido miles, hubiera tenido millones, ¿no? Entonces, 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 muy bien, o sea, todos y cada uno tenemos que hacer la instrucción de nuestro gurú, Diksha gurú, ¿no? Y Shiksha gurú también, por supuesto, y uno está así a salvo, ¿no? Está uno a salvo. Puede haber detalles que una acharya puede decir un poco diferente de otra acharya, eso es un detalle. Lo importante es seguir uno a su gurú estrictamente, ¿no? Nuestro gurú Maharaj dijo, bueno, cante mínimo 16 rondas, ¿no? Entonces, si seguimos por lo menos esa instrucción, los discípulos y los discípulos de los discípulos estamos protegidos, aunque, ¿no? La meta es cantar 64 rondas, eso es lo que pidió Shilabhaktisidanta, Sarasotakura, a sus discípulos, ¿no? ¿No? Aunque tenía entendido que con los grijastas que tenían que trabajar, él pedía menos, no sé si es verdad. Did they ask only 16 from them? ¿No? Doesn't matter if they are married or have jobs or whatever. Ah, él siempre dijo que tiene que buscar el tiempo. ¿Ah? Tiene que buscar el tiempo. De hecho, su Santiago me contó una historia que él fue a visitar el templo de Bagbazar en Calcuta y y vio a un devoto anciano que llegaba muy temprano cantando rondas y él después habló con él y y él le dijo que era discípulo de Shilabhaktisidanta Prabhupada y le dijo que él se levantaba a las dos de la mañana para poder cantar las 64 rondas ¿Ah? Porque tenía que trabajar tenía que mantener una familia pero él se buscaba la manera al tiempo de hacerlo ¿No? 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 Entonces también escuché un pasatiempo interesante de Prabhupada Bhaktisidanta que muchos jóvenes se unían a su movimiento de la Gaudía Mat ¿No? y las mamás de ellos venían a sacarlos del templo y él los escondía bajo su cama y cuando venían las mamás a buscarlo ah estuvo aquí pero se fue no sé dónde se fue ¿No? El Bhaktisidanta Prabhupada dijo si uno hubiera hecho eso la Gaudía Mat no hubiera existido él dijo una de las buenas cualidades de los occidentales que no se apegan demasiado a la familia ¿No? Aunque sean hombres grandes ¿No? La mamá puede llegar y jalarlo por la oreja y llevárselo aunque sea un hombre de 20-30 años ¿No? Porque en la India es muy fuerte ese lazo familiar ¿No? ¿Me explico? Entonces también cuando Prabhupada Bhaktisidanta estaba en su pasatiempo de estar enfermo ¿No? En los últimos meses de su estadía en este mundo vinieron varios discípulos a visitarlo y uno de ellos era administrador de un templo y empezó a hablarle de los problemas administrativos del templo y la economía esto y lo otro ¿No? Y un sanyasi se molestó con eso nuestro guru está enfermo y viene a hablarle de problemas administrativos pero otro sanyasi lo corrigió le dijo no para nuestro guru es muy importante que todos los templos estén bien administrados bien arreglados porque ese es el departamento de Shirmatir Adhika de ver que la el servicio a Krishna en los templos de Krishna se esté llevando correctamente a cabo por eso tomó mucho interés de darle instrucciones a este discípulo administrador para que la propiedad de Krishna que es el departamento de Arani especialmente la cocina ¿No? entonces es muy importante para él eso le abrió los ojos ¿No? a otra visión ¿No? de la mentalidad no se puede entender la verdad el comportamiento la mentalidad de devotos puros porque ellos escapan a la lógica mundana ¿No? que nosotros podemos tener ¿No? entonces por eso necesitamos tanto de la asociación de los Vaishnavas e inspirarnos con ellos escuchar de ellos y aprender de ellos sobre el verdadero Bhakti puro ¿No? ¿No? que es lo único que nos puede llevar ¿No? a la meta suprema ¿No? de Radha Krishna prema ¿Verdad? ¿No? Entonces bueno muchos pasatiempos me vienen un poquito a la mente y que quisiera compartir más con todos ustedes pero no sé si como estamos de tiempo me pueden decir por favor si tenemos unos minutos más o ¿Sí? Muy bien entonces Miuru Maharaj Bhaktivyantan Somi Prabhupada una vez cuando estaba en su pasatiempo de partir de este mundo en Brindavan él él dijo que quería ser Govardhan Parikrama ¿Ah? pero su salud estaba muy muy grave entonces los discípulos no lo sugirieron que no fuera que podía ¿No? abandonar su vida si va en un la idea que era ir en un carro jalado por bueyes ¿No? hacer el Parikrama allí ¿No? ¿Saben que Shila Bhaktivyanta Prabhupada dijo alguna vez que él que él reveló su sentimiento interno en algún momento con algunos discípulos confidenciales hablando de su de su Nitya Seva ¿No? él dijo mi eterno lugar no es en Radha Kunda ese es el lugar de mis gurus Shila Bhaktivnot Takur Shila Gorkizot Taz Babaji Maharaj ellos están sirviendo a la divina pareja allí ese no es mi lugar mi lugar es en Govardhan y de allí yo voy a Radha Kunda y los asisto en su servicio ¿No? pero no es mi lugar permanente de residencia ¿No? él reveló eso en algún momento mágico digámoslo así entonces mi limitada e imperfecta comprensión es que mi gurum Maharaj Bhaktivyanta Sámi Prabhupada él quería ir a Govardhan ¿No? en cierta forma estaba revelando su sentimiento interno de querer ir a asistir a su guru Maharaj Bhaktivyanta Prabhupada en Sunitya Seva ¿No? Sunitya Nila ¿No? esa es mi humilde imperfecta comprensión ¿No? entonces me pueden corregir por favor si digo algo erróneo o imperfecto seguramente que sí pero lo más importante mi gurum Maharaj dijo en la vida espiritual es la sinceridad ¿No? dejar la duplicidad la hipocresía la simplicidad es el síntoma natural de los Vaisnavas sinceros ¿No? entregados ¿No? entonces es muy importante eso el amor el aprecio entre los Vaisnavas estamos unidos todos para glorificar en los 150 años de la aparición de 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 Srila Bhaktisanta Saraswati Takur Prabhupada ¿No? todos somos de la familia Saraswata ¿No? la misma familia así que la familia a veces hay dificultades algunos problemas pero el cariño no desaparece ¿No? sigue allí ¿No? eso es muy importante mantenerlo y tenemos que también apreciar más hablar más de todo discípulo Vaktis Siddhanta 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 y su apoyo su 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 servicio tan importante sincero que han hecho ¿No? para 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 el gaudí o el aixnavismo ¿No? todos son almas sumamente elevadas muy muy puras muy elevadas ¿No? Prabhupada Miguru Maharaj dijo que pudimos tener alguna diferencia de opinión en algún momento de cómo predicar pero ninguno de nosotros se desvió del camino del báctido ninguno de mis hermanos espirituales se desvió de ese sendero entonces no pudimos de alguna manera cooperar juntos de alguna manera, él intentó muchas veces por supuesto pero ese era su deseo ese era su deseo de que haya más armonía, más cooperación entre todos los seguidores de Sitchatanya Mahapra pero no somos muchos en el mundo los Gaudillas Vaishnavas y debemos tener más asociación más cercanía compartir más y apreciarnos más todos eso es todo lo que quería decir muchas gracias aplausos aplausos aplausos